Finalizar con el tema de la entrada en vigencia en convenio, la diputada Mercedes Rincón estuvo allí también y la verdad que hizo un llamado a ser prudente a la hora de conducir y que dice que con este convenio firmado se va a salvar alguna vida, porque muchas personas a partir de ahora, de pronto por temor a encontrarse las autoridades de tránsito pues no van a salir en sus vehículos o no van a andar como andaban antes y que esto, lo que busca con este convenio no es perseguir a la comunidad, no es perseguir a los motociclistas, solo es generar confianza. Segundo, evitar la accidentalidad que se está presentando en Arauca, porque Arauca Capital es el municipio con más índice de accidentalidad de todo el departamento de Arauca y lo que se busca es reducir y sobre todo evitar que una persona más muera en accidente de tránsito. Mercedes Rincón, diputada del departamento de Arauca. Manifestar que en el día de hoy estamos firmando un convenio que es muy importante para la comunidad araucana, pero de la misma manera en el tema de la accidentalidad, yo quiero hacer un llamado a los padres de familia a la responsabilidad que debemos tener cada uno con nuestros hijos. Ese debe ser un papel muy importante dentro de la sociedad. Las autoridades hacen su trabajo, pero también será trabajo de nosotros como padres, como madres, ayudar a que nuestros hijos no manejen el estado de embriaguez. Ese debe ser uno de los propósitos de esto. También solicitarle al gobierno departamental, en cabeza de nuestro gobernador, revisar cómo mejoramos el tema de los semáforos, gobernador, cómo hacemos un convenio a nivel nacional, porque yo creo que es una de las grandes necesidades que hoy vive la capital en el departamento de Arauca. Invitar a la Policía Nacional a que estos días que van a ser de pedagogía, incentivemos a la gente para que cumpla con todas las normas de tránsito, pero sobre todo que a la hora que los policías vayan a requerir este tipo de documentos, lo hagan de la mejor manera con los ciudadanos, porque eso es lo que esperamos de nuestra Policía Nacional. Un buen trato, que realmente existe ese vínculo de familiaridad, y que nos vean a ustedes como esa fuerza que nos apoya y no esa fuerza que nos reprime. Entonces, muchísimas gracias, esperamos que este nuevo convenio sirva para salvar. Con una vida que salvemos será bastante importante. Gracias. Mercedes Rincón, diputada del departamento de Arauca, pues hablando sobre este convenio y la verdad lo que ella dice al final que solo evitar que una persona más muera en accidente de tránsito funciona este convenio perfectamente. Y la otra es recordarles, este fin de semana es fuente festivo, ojo, operativos va a haber en todo el municipio de Arauca, y esto no es que están persiguiendo a las personas, a los motociclistas, sino que la mayoría de accidentes se presentan con motociclistas y me decían que de 100 motociclistas solo 10 cuentan con toda la documentación el día. Entonces hay que tener cuidado con esto, ojo, no salir a conducir con la licencia vencida porque esto le genera de inmediato la multa.